Vamos a bailar, reyga nomás Se acabó este amor, ella es historia Pues tú decidiste terminar Se acabó la luz de mis ilusiones Se fue mi amor Cierto que mi corazón te añora Pues aún no consigo olvidar Tu cariño, tus caricias y tus besos Tu sonrisa y tu mirar Pero tu recuerdo se ha quedado Y lo siento aquí a mi lado Y eso me pone a llorar Yo con tu retrato entre mis manos Un adiós y un te amo Nada más me queda ya Se fue, se fue Y no volverá Se acabó este amor, ella es historia Pues tú decidiste terminar Se acabó la luz de mis ilusiones Se fue mi amor Cierto que mi corazón te añora Pues aún no consigo olvidar Tu cariño, tu cariño, tus caricias y tus besos Tu sonrisa y tu mirar Pero tu recuerdo se ha quedado Y lo siento aquí a mi amor Y lo siento aquí a mi lado Y eso me pone a llorar Yo con tu retrato entre mis manos Un adiós y un te amo Nada más me queda ya Se fue, se fue Y no volverá Se fue, se fue Y no volverá Pero amor y cariño Ay, qué cosa tan hermosa Su majestad Andy Morales Ahora le compara de los temas tropi románticos Por ahí la voz de Andy Andy Morales Su majestad Queremos saludos Ya está Comorito para toda la banda Por ahí la recordamos Recuerden que nos encuentren a través de redes sociales Como Andy Morales HZ Su majestad Búsquenos a través de Facebook Por ahí en Youtube también estamos Bueno pues ya con la buena música La música de Su majestad Andy Morales Por supuesto Vamos a ver Salud para mi gente que se está reportando Por ahí con la melodía que sigue Comorito Por ahí viene el tema de la ofrenda Por supuesto Éxito grande Sonó bastante fuerte Ritmo de violencito Salud cordial para toda mi gente hermosa Para mi gente de Piedenicado Brizatlán Hidalgo Familia Rivera Para el señor Faustino Rivera Señora Julia Hernández Para toda la familia Para los pequeños Por ahí Valentín y Julieta Y para toda la familia Por ahí Bueno pues por supuesto Vaya el saludito cordial Vamos a ver la melodía Con mucho cariño Se llama la ofrenda Arrimadio de violencito Vamos todo mundo a bailarla Arrimadio de violencito Arrimadio de violencito Arrimadio de violencito